Hola, ¿qué tal amigos? Y alumno de Canamá, estoy de Informática Español Viendo esa nueva clase, nuevo video Pues esta semana del Buen Fin 2023 Y el Mercado Libre, pues no se quieren quedar atrás Aquí les vengo a compartir esta promoción del 15 al 20 de noviembre Bueno, de hecho empezó ya desde el pasado fin de semana La suscripción al Meli Plus o al Meli Más Que viene siendo el nivel 6 anteriormente Que ya lo he explicado anteriormente en varios videos Está esta suscripción a 50 pesos el primer mes Tiene un 50% de descuentos Y esta suscripción obviamente Es para usuarios nuevos, usuarios que no han utilizado Que incluye, ya lo he explicado mucho en otros videos Que con el simple hecho del Star Plus y el Disney Plus Más específico, más el Star Plus que me agrada más Pues ya con eso tienes, tienes envíos gratis también a partir de 149 pesos Sí, no en todos los productos que valen esa cantidad Pero sí en buena cantidad Y tienes 12 meses de Deezer, 12 meses de música gratis Son las opciones que se tienen Además de descuentos adicionales en VIX Premium Es el 30% de descuento 7 días gratis de VIX Premium Sí, 30% de descuento en HBO más Y también 30% de descuento con 7 días gratis Un periodo de prueba de 7 días en Paramount Plus Sí, bueno, aquí vienen todos los beneficios Sí, ese precio es por promoción Tienes 99 pesos al mes después del primer mes De hecho, tú puedes contratarlo haciendo el pago de 50 pesos Y antes de los 10 días, ya lo explico en otro video Si no te convence, lo puedes cancelar y te regresan los 50 pesos íntegros Después de ese primer mes, el coto será de 99 pesos Te recomiendo que lo pongas En términos generales vale la pena Si ya has usado este beneficio Pues supone que es para nuevos usuarios Estaré haciendo la prueba yo A ver si se activa también Yo ya lo he probado anteriormente Por allá del mes de mayo Y voy a hacer un video A ver si todavía me permite volver a suscribir Me tengo entendido que es para usuarios nuevos Tengo los términos y condiciones que no hay video Espero que les haya gustado No lo encontramos en próximos videos Ya subo, sumo de esta informática de español Estas recomendaciones sobre streaming Sobre e-commerce Comercio electrónico Que sea de lo mejor